Bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cierponline.com y como ustedes saben aquí tengo los dos equipos que compre por aproximadamente 70 dólares vendían siendo unos 4.500 pesos dominicanos y se trata de un smartwatch y de un smartphone entonces para hacer la configuración inicial del reloj para hacer la configuración inicial del reloj entonces vamos a utilizar el smartphone como es normal y ya tenemos la aplicación que se llama DaFit como pueden ver por aquí esta es la aplicación que es sugerida por nuestro fabricante de reloj para entonces aparearlo lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación encender el bluetooth y abrirla entonces vamos a abrirla vamos a hacer la configuración de la aplicación primero vamos a autorizarla darle los permisos autorizar autorizar ok aquí tenemos informaciones entonces algo que es muy elemental y lo primero que hay que hacer cuando tenemos una aplicación que va a gestionar nuestras actividades deportivas es poner los parámetros relacionados con la persona que va a utilizar el teléfono en este caso es una mujer una niña recuerden que esto es para mi hija yo nunca me acuerdo del cumpleaños de mi hija pero yo creo que es ok altura vendría siendo 1.70 1.50 1.40 aproximadamente y el peso en kilogramos vendrían siendo yo tengo 90 ya vendría teniendo como como 45 voy a poner la mitad ok y aquí le vamos a dar para atrás y esto es lo primero que tenemos que tener luego aquí tenemos otro subjetivo esto no es importante aquí lo importante es conectar el reloj dice aquí usted no ha conectado su aparato para entonces conectar su aparato vamos a darle a agregar inmediatamente yo creo que apareció ahí o no sé si es el único que hay disponible ah bueno aquí está en búsqueda este fue el primero que apareció lo voy a dar aquí ahí se está conectando y ahí se conectó rápidamente el reloj ya estaba en modo detección yo creo que inmediatamente tú le enciendes el que de modo detección y ahí ya está apareado entonces ya tenemos ahí nuestro reloj apareado fue bastante bastante fácil vamos a ver qué pasa cuando cuando yo hago una llamada vamos a ver vamos a ver la aplicación vamos a ver qué pasa cuando yo hago una llamada bueno aquí el reloj no dice nada el reloj no hizo absolutamente nada vamos a ver si se conectó la fecha está correcta el día está correcto y la hora está correcta así que hay una conexión entre ambos aparatos y vamos a hacer un chequeito aquí notificaciones ah no estaban autorizadas vamos a autorizar la notificación del teléfono los SMS y los WhatsApp nos dice que la de WhatsApp no está bueno tenemos teléfono y SMS es más que suficiente recuerden que hay tu teléfono para la hija mía entonces recordatorio esto es para habilitar las fotos se dan cuenta ahí el obturador para tirar unas fotos desde el reloj entonces si le doy aquí ahí está vamos a salir de aquí y tenemos otro ahí está Alexa hablando yo ni sé quién le dijo a ella que hablara bueno aquí tenemos que encontrar un aparato el formato de hora el sistema métrico no molestar vamos a ver no molestar entonces esto es para poner una hora de no molestar vamos a ponerle la hora por ejemplo desde las 8 y 15 que es la hora que ya entra le cuela por ejemplo hasta las 4 que serían las 16 y 30 ok vamos a guardar los cambios ok esto es un recordatorio para moverse cuando usted tiene mucho que no se mueve si usted quiere habilitar esta parte la puede habilitar el idioma lo voy a dejar en el idioma original del que yo tengo en el reloj que es francés igual para la niña y aquí tenemos por ejemplo sistema de temperatura información meteorológica ok periodo de efectividad cuando tú mueves la muñeca cuando se activa y cuando se desactiva periodo de efectividad periodo de efectividad entonces periodo de efectividad lo voy a poner que solamente lo haga desde las está complicado aquí le voy a poner que lo haga desde las 4 de la tarde 4 y media que sea efectivo desde las 4 y media ok hasta las aquí lo tengo que hacer inverso porque es el periodo en el que ella puede mover el reloj y se pone y se alumbra la pantalla en este caso hasta las 8 y 15 que yo creo que ya entra de escuela vamos a darle completo aquí vamos a guardar los cambios bueno aquí lo voy a anular porque realmente no tiene mucho sentido el periodo de efectividad lo voy a dar así entonces información meteorológica sistema de temperatura bien entonces aquí tenemos pantalla tenemos un fondo 1 fondo 2 y fondo 3 fondo 1 me gusta más lo voy a dejar así luego si yo tengo la posibilidad de entrar a más fondo yo lo voy a hacer y prácticamente esto es todo lo que tenemos vamos a ver si tenemos una actualización dice que tiene la última versión y bueno entonces ahora vamos a hacer una segunda prueba de una llamada a ver que tal aparece ok ahí ya lo indica está vibrando y me está informando que alguien está llamando si te vibra y me mostró que alguien está llamando solamente una notificación tú no puedes ni tomar la llamada ni quitarla ni nada de eso recuerden que este reloj no es táctil vamos a hablar un poco ahora del reloj el reloj no es táctil el reloj tiene un botón y tú navegas con este botón no se ve pero está ahí y por ejemplo vamos a hacer una prueba rápida si usted quiere elegir una de las funciones que aparecen tiene que si usted quiere por ejemplo elegir una de las funciones que aparece aquí tú eliges la función vamos a poner por ejemplo el ritmo cardíaco por ejemplo tú dejas el botón ok tú lo dejas el botón seleccionado y ahí le empiezas a hacer su medida está midiendo lo correcto es no moverse vamos a dejarlo que termine ahí dice 64 65 y se mantiene ahí en 65 por ejemplo entonces tenemos algo que es manómetro este mide la tasa de oxígeno en la sangre una función como la como la del nuevo Apple Watch obviamente esto la tenía mucho antes porque este reloj es relativamente viejo ni siquiera tiene pantalla táctil lo vamos a medir ahí lo seleccionamos empieza a medir esta es una medida que toma un poquito más de tiempo dice que tengo 96% de oxígeno en la sangre bueno no sé si eso es mucho o poco tenemos la meteorología los mensajes obturador ya lo vimos y básicamente esto es todo lo que tenemos también mide las horas de sueño y tenemos algunos ejercicios que lo podemos hacer igual seleccionamos la parte de los ejercicios por ejemplo dejándolo presionado entramos a la parte de ejercicio elegimos cual queremos hacer y podemos inicializar nuestro ejercicio igual dejándolo presionado iniciamos dejándolo presionado terminamos aquí podemos pararlo volver atrás aquí podemos pararlo y ahí se sale de la función de ejercicio entonces señores tenemos una funcionalidad aquí también que es para la música reproducir la música del teléfono desde desde el reloj y bueno el reloj bastante sencillo pero recuerden que costó 19 19 euros aproximadamente 23 24 dólares y es muy útil para un niño la duración de la batería para cargar es aproximadamente 2 horas y para la autonomía del reloj tiene una autonomía de entre 5 y 7 días obviamente dependiendo de la utilización así que esto es realmente todo lo que tenía que enseñarles ya ustedes vieron como se apare el reloj vieron alguna de las funcionalidades del reloj y vieron como la interacción entre la aplicación del teléfono y la del reloj así que este combito como ustedes lo vieron aquí yo lo pude obtener solamente por le dije 70 dólares 74 dólares aproximadamente que vendrían siendo unos 4.500 pesos dominicanos es una solución que para los niños es excelente y funciona a la perfección así que esto es todo mi gente si les gustó el video denle like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvide suscribirse a mi canal para más videos de este tipo el link en la descripción para estos dos artículos hasta la próxima y Gracias por ver el video.